Mi nombre es Carlos Alonso, estudié el tecnólogo en redes de información, trabajo como especialista de redes de datos para la empresa Convergis. Yo decidí estudiar la carrera de redes de información debido a que en mi adolescencia mi mamá tenía un negocio, un centro de internet. Recuerdo que yo pude interconectar alrededor de seis computadoras y eso despertó el interés por la carrera. Viendo las paredes del campus, recuerdo el sacrificio que tuve, la experiencia que viví y si hacemos una escala del 0 al 10, siendo 10 una excelencia, el ITLA está en número 12. El ITLA me habilitó, me preparó para que hoy en día yo pueda trabajar con personas de grado con el mismo o mayor conocimiento que ellos y a la vez en el ámbito o en la parte económica tengo un rango salarial igual o mayor que el de ellos. El ITLA